El turbio y oscuro significado detrás de la tumba de María Izquierdo. Cuando se habla de artistas mexicanas nos viene a la mente Frida Kahlo, pero muy pocos conocieron a María Izquierdo. De hecho, ella fue la primera pintora mexicana en exponer de manera internacional. María Izquierdo pintaba un mundo astral y onírico. A menudo pintaba escenas de sueños y de pesadillas, como lo es este caso. María Izquierdo pintó sueño y presentimiento tras tener un extraño sueño en la noche. En él, María sostenía su propia cabeza cortada en la ventana. Sus largos cabellos se enredaban en las ramas y raíces de los árboles. Mientras tanto, su propio cuerpo, junto con otros cuerpos decapitados, escapaban en un paisaje metafísico. De alguna extraña y perturbadora manera, esto sirvió como una premonición, ya que unos meses después de pintarlo, María sufriría una hemiplegía. Quedaría parcialmente paralizada y sin habla. Con muy gran esfuerzo pudo hablar y pintar de nuevo. En su tumba podemos ver a María Izquierdo sujetando su propia cabeza, con una especie de resbaladilla que conduce a un pozo misterioso. Quizás a otro plano.